Hoy nos toca recibir dos camiones compactadores, una necesidad para nosotros muy importante que hoy vamos a ir cubriendo la necesidad básica, obviamente, de recolección de residuos en nuestro municipio y, bueno, feliz por esto, ¿no? O sea, lo que el gobernador en su momento se había comprometido de decir, estar al lado de la gente, ser federal y trabajar, obviamente, también con los municipios del interior, yo creo que se está cumpliendo y, bueno, nosotros felices que nos tocó a nosotros en este momento, ¿no? Así que estos dos camiones compactadores van a formar parte de nuestro equipo vial para poder brindar mejor servicio, en realidad, a nuestra comunidad, ¿no?